Las cisternas dependen mucho del volumen que se están despachando. Esto está dado en coordinación con lo que es YPFB y prácticamente se considera también el requerimiento de las distintas estaciones de servicio de acuerdo a la programación estimada de manera mensual. 255 estaciones de servicio. Las pilas en la actualidad están totalmente controladas. Prueba de esto es que las cisternas detrás mío, en este caso, están realizando la cadena logística para el despacho del combustible con normalidad. Efectivamente, el abastecimiento está garantizado, está con normalidad y regularidad. Como Agencia Nacional de Hidrocarburos, estamos regulando y controlando este normal abastecimiento. Es por eso que nos encontramos in situ en la planta de Sencata para justamente realizar el control de manera personalizada con el personal que contamos como agencia distrital. Efectivamente, le comento que se han hecho controles operativos de manera sorpresiva en donde la anterior semana en tres controles hemos realizado justamente el decomiso y el secuestro de vehículos Nissan Condor que estaban realizando el traslado en Chavas correspondientemente como tal. Y adicionalmente se ha prendido a una cantidad de casi cinco personas los cuales ya están con detención preventiva. No vamos a permitir que existan personas que prácticamente lucren con la necesidad.